A pesar de los problemas y de las preocupaciones a nivel mundial, como el temor a una propagación del coronavirus, en París se sigue realizando la reunión inaplazable donde se presentan las colecciones de prêt-à-porter, en este caso las de otoño-invierno 2020-2021. La moda es el reino de la imagen de la seducción. Pero más allá de estas características afectivas y emocionales, actualmente los diseñadores transmiten tres mensajes en particular. El primero, la libertad de pensamiento, un nuevo feminismo. Para Dior, María Gracia Curie lo escribió en Neón. Todas somos, es maravilloso, es fabuloso. Este es un momento muy importante para nosotras y hay mucho por hacer. En Estados Unidos todavía no hemos tenido una mujer presidenta. Es una verdadera lástima. La moda empodera a las mujeres y a los hombres, pero de cierta manera también obliga a la perfección. Me parece que María Gracia está cambiando eso. Lo importante es quiénes somos realmente. La ropa expresa quiénes somos en el interior. No se trata de la perfección exterior. Ella no teme decir eso y me parece excelente. Lo necesitamos. Todas deberíamos llevarnos estos eslogans a nuestras casas. Los lemas que iluminan el desfile son la obra de un colectivo de artistas parisinos, Claire Fontaine, una interpretación contemporánea de una serie de eslogans proclamados durante los años 70 por la crítica de arte y escritora feminista italiana Clara Lonsi. El título de su manifiesto era Yo digo yo. No creo que el feminismo sea solo para las mujeres. El feminismo es también para los hombres, para la humanidad. Si hablamos sobre yo digo yo, todos deben decir yo. No solo las mujeres, también los hombres. Habla sobre la identidad, sobre la diversidad, sobre todo eso. En el suelo fragmentos pixelados del periódico Le Monde para destacar el trabajo de los periodistas en una época en la que no se distingue con facilidad una noticia verdadera de una noticia falsa. La colección está inspirada en el trabajo de Marc Bohan, el diseñador que transformó el estilo de Dior desde comienzos de los años 60. Es difícil de explicar, pero fue increíble. Siempre me sorprendo y me siento constantemente inspirada por María Gracia por lo que hace. Utiliza el medio de una manera increíble y no se parece a ningún otro diseñador. Las prendas hablan por sí solas, pero también están respaldadas por todo lo que está a su alrededor y en la actualidad. Es muy acertado. El segundo mensaje de los diseñadores es una pregunta. ¿Por qué seguir produciendo cada vez más? La francesa Marine Serre, cuyo símbolo es una luna creciente, encontró una solución. Empecé con el upcycling, recuperando materiales porque no tenía dinero. Ese fue mi razonamiento. No fue algo planeado, simplemente así ocurrió. El 50% de la colección está hecha a partir de materiales reciclados, desde tapetes hasta tejidos viejos. Esta es una pieza totalmente hecha a partir de sacos que fueron reciclados, que recuperamos. Entonces, en una sola pieza hay tres sacos, uno aquí. ...armado en conjunto, los bordes se conectan perfectamente. La idea es crear una nueva pieza con lo que ya nadie utiliza. Dicho así, parece muy sencillo. El talento de los diseñadores está en hacer que un trabajo extremadamente complejo parezca sencillo, porque reciclar materiales implica comprarlos por peso, luego clasificarlos y organizarlos para obtener moldes antes de pasar a la etapa de producción. Y ahí es donde todo se complica porque es necesario inventar, junto con los fabricantes, nuevas técnicas de costura y de ensamblaje. Un reto superado con una colección cómoda, bella y sobre todo práctica. La idea es que sea multifuncional. Estas chaquetas Puffer también tienen unos bolsillos grandes para poder meter las manos ahí y calentarse. También se puede usar cruzada en el cuerpo y que sirva como un morral. Y también están estos bolsillos con cremalleras, donde te cabe la vida entera. Cuando era niña, en Marsella, Marín Ser iba a los mercados de antigüedades en la comunidad de Maús con su abuela. Todo lo que hace es muy elaborado. Siento su pasión, su espíritu abierto. Es una celebración de la inclusión, de los colores, de la familia, de todos los cuerpos, de los padres y de las madres. El tercer mensaje claro de esta Semana de la Moda viene desde Asia. El diseñador chino Dawei, con sede en París, pasó el Año Nuevo chino en Beijing para estar con su familia, pero también para supervisar la producción de su colección. Al regresar a París, tomó la decisión de ponerse en cuarentena para evitar una eventual propagación del coronavirus. Por esa razón, no asistió a su propio desfile, que dirigió a través de Internet. Durante la Semana de la Moda, uno toca a muchas personas. Si salgo y trabajo durante una semana, tengo que tocar a al menos unas mil personas. Es normal. Mi salud no es un problema. No estoy enfermo. Pero existe la posibilidad de que haya compartido un avión o alguna otra cosa con alguien infectado. Inclusión, celebración de los cuerpos y de los espíritus, respeto y cortesía. Esperamos que lo único viral durante la Semana de la Moda en París hayan sido las colecciones. ¡Gracias!